Este año el intendente municipal, Gustavo Menéndez, decidió volver a realizar esta actividad que tiene que ver un poco con generar un espacio recreativo para los niños. Por eso decidimos hacer esta Expo Dinosaurio, una actividad que consiste básicamente en una exposición de dinosaurios en tamaño real. Tenemos un Tiranosaurus rex animatrónico, que es un poco la extracción principal, que se mueve, hace ruidos. También pasamos videos educativos sobre los dinosaurios, los periodos geológicos de la Tierra, como también hay otras actividades para los más chiquitos, que son los areneros, donde pueden jugar a ser paleontólogos descubriendo los fósiles de dinosaurios. Está buenísimo, está re lindo para ellos ahora que vienen las vacaciones. Muy lindo, la verdad, a él le encantan los dinosaurios, así que un espacio muy lindo para que ellos puedan disfrutarnos. Está muy lindo todo, se ve que está concurrido también y gracias, gracias a la municipalidad por esto. Está lindo para que salgan, a mis hijos les gustan mucho los dinosaurios, así que apenas nos enteramos ya vinimos. Contenta porque bueno, es más verlos a ellos que están re contentos, re emocionados. Que esté cerca, que tengamos, acá en provincias viste que no hay muchas posibilidades, bueno acá en Merlo está bueno. Más accesible para no viajar tanto. Me queda cerca aparte para que él pueda ver. Son lindos y me gustan a mí, está re lindo todo esto.